Y precisamente en estos dispositivos, las autoridades reportaron la captura de Carla Noemí Menjivar Peña, una colaboradora de pandillas. Según las investigaciones policiales, la detenida es compañera de vida de Luis Arnulfo Delgado, un líder de una estructura criminal, quien se encuentra en prisión tras ser capturado en el régimen de excepción. La mujer será remitida a las autoridades correspondientes para ser procesada por el delito de agrupaciones ilícitas. Gracias por ver el video.